Sagitario, en este signo, ay mi compañera, todo lo que tenga que ver con este signo es la relación de prosperidad, de beneficio, está Tauro allí, Venus, dinero, éxito financiero, trabajo económico, relaciones preponderantemente emocionales, una vida más plena e intensa, viajes al extranjero, amistades poderosas, negocios, realización, hombre, aquí los Sagitarios. Entonces ellos van a tener la oportunidad de estar contactando a gente del pasado y posiblemente ellos los conecten a algo muy importante relacionado a viajes, amistades, negociaciones y de hecho Júpiter, como siguen Géminis, si ustedes observan ya no tiene ni los problemas de Aries ni la agresividad, tenían ustedes un estado como de congojo, pena, pero ya está desapareciendo, más seguridad en ustedes, las ideologías de los demás lo comparten, es necesario vacaciones y un poquito más de libertad. Ese fin de semana les marca a ustedes que hasta la luna se acerca a su signo y esto podría indicar un estado de crecimiento y de contacto espiritual más pleno.